Mi mente es mi peor enemiga, me dijo te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría Vivimos pensando en hacer dinero, estudiando, cosas que a veces ni siquiera queremos Esculpiendo nuestros cuerpos, pa' estar buenas y buenos, pues sabemos que pa' ver corazones todos son ciegos El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber que tenemos Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero la felicidad que, como dice el tema Gracias por ver el video